Ocho si agua lo de, oh morisa agua lo de Ocho si agua lo de, oh morisa agua lo de Ocho si momi guagua, oh morisa agua lo de Ocho si agua lo de, oh morisa agua lo de Ocho si agua lo de, oh morisa agua lo de Ocho, si, momi, pa, guau, oriza, agua, lote Ocho, si, agua, lote, oh, moriza, agua, lote Ocho, si, agua, lote, oh, moriza, agua, lote Ocho, si, momi, pa, guau, oriza, agua, lote Ocho, si, agua, lote, oh, moriza, agua, lote Ocho si agua los de, como oriza agua los de, Ocho si momi pa' guao, oriza agua los de, Ocho si momi pa' guao, oriza agua los de. Ocho si momi pa' guao, oriza agua los de, Ocho si agua los de, como oriza agua los de, Ocho si momi pa' guao, oriza agua los de. Ocho si agua los de, como oriza agua los de, Ocho si momi pa' guao, oriza agua los de. Ocho si momi pa' guao, oriza agua los de, Ocho si momi pa' guao, oriza agua los de.